Bueno, vamos a empezar con un entrenamiento de piernas bastante intenso. Empezamos con sentadilla Globet, serie única, ancho de hombros en la apertura de piernas y los pies levemente hacia afuera. Continuamos con una super serie de estocadas atrás y adelante, es decir, atrás y adelante equivale a una. Adelante y atrás equivalen a dos. Adelante y atrás equivalen a tres, ¿sí? De cada lado. Y lo vamos a combinar con sentadilla, pies cerrados y talones elevados. Esto es para hacer énfasis en los quadriceps, que venimos de trabajarlos muchos en el ejercicio anterior de estocadas atrás y adelante y atrás. La siguiente super serie de peso muerto sumo, acá sí abrimos las piernas más allá del ancho de cadera y los pies literalmente hacia afuera. Y lo vamos a combinar con Kellen en el squat, jump, squat, ¿sí? Con rodillas al piso y de ahí saltamos y hacemos la sentadilla. Y la opción dos es hacerlo sin salto, ya que es muy difícil y con salto, podemos hacerlo sin salto de esta manera. Siempre partiendo con las rodillas desde el piso, mucha fuerza abdominal. La siguiente super serie, extensiones de quadriceps, siempre la rodilla nivelada con la cadera. Y lo vamos a combinar con estocada trasera más press de hombro, ¿sí? Una vez que bajamos, hacemos el press de hombro. Mucha tensión en el abdomen para no desbalancearnos cuando hacemos el press de hombro. El HIIT van a ser cinco vueltas de skipping primero, seguidas de seal jacks. Abrimos y cerramos. Y continuadas de salto. Esto lo repetimos cinco vueltas, estos tres ejercicios, descansando 45 segundos.